es muy bueno porque hay muchas cosas nuevas que aprendimos hay muchas cosas que ni sabíamos tan siquiera que se podía hacer en este taller aprendimos bastante sobre valor agregado a los productos que producimos en nuestra casa si no vendimos lo que los plátanos más grandes quedan los pequeñitos entonces eso nosotros podemos hacer tostones hacer canastitas y venderlos nosotros mismos el aprendizaje me gusta como para emprenderlo con otro grupo de mujeres a enseñarles las que no pudieron venir verdad y me gustaría este darles ese aprendizaje a otro grupo de mujeres para así salir o sacar adelante a nuestra familia un buen provecho verdad sacarle lo que es a ese aprendizaje me gustó mucho alegres por este tipo de conocimiento que se le ha facilitado también tuvieron la experiencia de elaborar otros productos con desperdicios de cosecha y que en este caso estamos garantizando le una vida útil a estos productos pero también estamos haciendo rendir y mejorando los rendimientos productivos por cada ciclo de cosecha el día de hoy nos encontramos acá en el laboratorio natural en coordinación con universidad y apoyando a protagonistas que están participando en este taller nosotros como estudiantes hemos venido apoyando a las personas que han estado involucradas en este taller desde la parte teórica llevándola a la parte práctica creo que una manera de la universidad llegar a cada uno de los protagonistas de este evento y transmitiendo nuestros conocimientos como estudiantes al igual que profesores transmitiendo el conocimiento que la comunidad necesita para emprender el taller estaba enfocado con la visión de que la y los protagonistas aprendieran a dar valor agregado en lo que es la parte de cadena agroalimentaria donde no haya desperdicio de las cosechas y cultivos que nosotros consideramos que es muy fundamental para nuestro municipio hacer aprovechamiento de los diversos recursos con los cuales obtenemos la importancia verdad de esta área es darle un valor agregado a la producción del campo facilitar los insumos a nuestros productores para así nosotros darle una transformación adecuada fácil y rápida hubo una coordinación con universidad huracán y mezcla en el transcurso pues de que ellos vayan poniendo en práctica quizás y pueda surgir un emprendimiento eso es que también lo que queremos como ministerio de economía familiar es que la gente vaya incrementando sus ingresos económicos para las familias de qué manera surgiendo un emprendimiento con los conocimientos que ya ellos han obtenido sí i